A mí 11 horas, 11 horas, no, 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 11 horas, 11 horas, están así en el gabinete, íbolo 11 y medio, cuando es 20 y 11 y medio, se lo pasará un poco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 de la ciudad de Bissau. El Padre de TV Bantabás está en directo para acompañar todo lo que tiene que ver con la visita del primer ministro, el señor Romulo Gomes de Nabián, allí en la ciudad de Bissau. ¿Cuál es la visita del primer ministro que está acompañado del ministro de Obras Públicas, que está acompañado también del ministro de Ambiente, entre otras individualidades que hace parte de acompañar el primer ministro en esta visita de construcción de diferentes rodovias de ciudad de Bissau? Gracias. 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 Gracias.